Esta mañana partió mi ventana, perfumes que agitan la primavera. Esta mañana, rompiste mi alma, y un sol que atraviesa, raspando mi almohada. Esta mañana, sartén y ventanas, y rayos que cruzan, dibujando tu cara. Hola, primavera, hola, estamos de vuelta, hola, primavera, hola, hoy te esperaba. Y es Cujuy el que dice, estamos presentes. Con vos primavera, y es la gente que te invita, y es que es presente en nuestra fiesta. Hola, primavera, hola, hoy te esperaba. Hola, primavera, hola, estamos de vuelta. Hola, primavera, hola, estamos de vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!